Música ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Música Esa es la que está en la casa por nuestro lloviento Música La de temple de señora y talla de mujer Música Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa es por la que me muero Esa es la de mis antojos Música José Vázquez Que lindo es querer así Música Música Esa es la que cuando la llamo Me viene sonriendo Música Y si la quiero en mis brazos Se deja tener Música Esa es la que cuando la miro Ya me estaba viendo Música Esa es la que tanto quiero Esa sí es mi mujer Música Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro 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 Música 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 Esa es la que tanto quiero, es a la que tanto adoro Esa es la que me muero, es a la de mis santos Esa es la que me muero, es a la de mis santos Esa es la que tanto quiero, es a la que tanto adoro Esa es la que me muero, es a la de mis santos Esa es la que me muero, es a la de mis santos Música Gracias.